Con la información, hasta Oruro se cuestiona la baja ejecución presupuestaria en la ciudad de Oruro. Dentro de los trabajos de fiscalización que llevan adelante, concejales del municipio de Oruro cuestionan la baja ejecución presupuestaria realizada por el alcalde saliente Saúl Aguilar. No puedes a estas alturas mediáticamente hacer creer otra cosa a la población y la ejecución real sea de 34%. Entonces, una de las razones que ha impulsado la decisión que se ha tomado, obviamente que también las decisiones del cabildo y de los conflictos que se han generado a nivel nacional y municipal, es que nosotros hemos tomado la decisión de abrogar la ordenanza de designación. Concejales aseguran que durante la gestión del exalcalde Saúl Aguilar solo obtuvo una ejecución presupuestaria del 34%. Sin embargo, esta situación fue aclarada por la Secretaría Municipal de Hacienda, quienes aseguran que se tuvo una ejecución de más del 57%. Se ha sacado el reporte, el cual se va a proporcionar a la prensa, y estamos en una ejecución general de 57.97%. 34%. 34% falso. Es una información fidedigna la que yo puedo proporcionar, impresa por mi persona, del sistema de gestión pública, el cual manejamos en el municipio. Para tal efecto, continuarán desarrollando los diferentes trabajos en este sector para incrementar los ingresos que existen en el municipio de Oruro. En el tema de proyectos, en el tema de inversión exclusivamente, estamos a una ejecución del 45.81%. Tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos más de 40 proyectos que están a un paso de concluir.